Desde allí, regodeado en su emoción y amenazando implícitamente a su propio país, afirmó que el poder del fuego alojado en el vientre de esa nave era mayor que el de todas las fuerzas aéreas de América del Sur, juntas. No puedo asegurar que en ese vientre comenzó la gestación de UNASUR, pero sí me atrevo a decir que si desde el vecino cruzado se permite una agresión contra territorio venezolano, los gobernantes complacientes tendrían que asumir las consecuencias. Con todo esto, señor Presidente, ratifico que Venezuela no tiene apetitos bélicos, no está en su naturaleza, que no está en una carrera armamentista y que el diminuto porcentaje de su Producto Interno Bruto en gastos militares es el más bajo de nuestro vecindario latino. Quiero decir, finalmente, que estamos abiertos a las gestiones de transparencia que emprende el Consejo de Defensa de UNASUR, como lo afirmaron ayer en Quito el Vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, y el Canciller Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, embajador. Le doy la palabra al embajador de Guatemala, embajador Jorsis Kinecler. Gracias, señor Presidente, y lamento intervenir otra vez. Pero como es del conocimiento de este apreciable Consejo, el pasado 13 de mayo, el Consejo Permanente tuvo a bien recibir al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el doctor Aroldo Rodas, quien expuso sobre la seria gravedad que revestía para la vida constitucional y democrática de Guatemala el execrable crimen cometido contra la persona del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano. Como es del dominio público, el abogado Rosenberg había grabado un video justo antes de ser ultimado, en el cual se indicaba, entre otros, al ciudadano Presidente de la República, el ingeniero Álvaro Colón, a la Primera Dama de la Nación, la licenciada Sandra Torres Casanoa, y al secretario privado de la Presidencia, la licenciada Gustavo Alejos Cámbara, de su eventual muerte, lo cual hizo perder la confianza en la ciudadanía, exacerbó los ánimos de la población, y polarizó a la Nación, al extremo, de hacer peligrar la estabilidad política y la vida democrática en el país. A simple vista, señores delegados y señoras delegados, el asesinato del abogado Rosenberg se inscribe en la triste vorágine de violencia que se ha cernido en contra de los guatemaltecos. Pero por la gravedad de las imputaciones y otras circunstancias del hecho, el Gobierno de la República estimó que, en tanto se dilucidaba la investigación, era conveniente poner en conocimiento de la comunidad internacional los propósitos desestabilizadores que aparejaba aquel crimen, invocando por ello la Carta Democrática Interamericana en defensa del orden legítimo y constitucional de las instituciones democráticas en Guatemala. Por ello, he escuchado que fuera el Canciller de Guatemala y hecha las consultas del caso. El Consejo Permanente emitió la Resolución 950 en apoyo a la gobernabilidad democrática y en defensa de las instituciones democráticas en Guatemala e instruyó al Secretario General a que brindara toda la cooperación necesaria. Y fue precisamente esa cooperación incondicional e ilimitada de parte del Secretario General y su equipo quien viajó en el término de la distancia a Guatemala y condujo una serie de entrevistas y consultas con diversos sectores de la sociedad, inclusive con los dedos del finado abogado, lo que se tradujo en un espacio de calma, una confianza renovada en las instituciones y un imprescindible compás de espera respecto de las investigaciones que tan deplorable hecho reclamaba, pues la impunidad atenta contra la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y el bienestar de los habitantes. Complace a la Delegación de Guatemala traer al conocimiento de este Consejo Permanente que las investigaciones conducidas por el Ministerio Público con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad han rendido sus primeros frutos. En efecto, el viernes pasado las autoridades detuvieron a siete personas sindicadas de ser autores materiales del asesinato del abogado Rosenberg Marzano. Y ahora se esperan nuevos desarrollos en las pesquisas, especialmente las relativas a los autores intelectuales y las motivaciones que tuvieron para articular una conspiración artera y violenta en contra de la vía democrática, pacífica y bajo el imperio de la ley en Guatemala. Por ello, la Delegación de Guatemala desea reiterar su más vivo aprecio y reconocimiento a todos los Estados miembros que concurrieron con su apoyo a prestar la necesaria solidaridad que requería una aplicación perentoria de la Carta Democrática Interamericana, la cual evidentemente surtió su propósito esencial. También quiere mi delegación dejar constancia de su más alto respeto por las gestiones desplegadas por el Secretario General en cumplimiento de lo mandatado por la Resolución 950 de este Consejo, sin cuya decidida e incondicional intervención no hubiera sido posible conjurar una conspiración desestabilizadora, violenta y sediciosa. Gracias a todos ustedes, los postulados de la Carta Interamericana Democrática Interamericana no quedaron en un mero postulado, sino que a través de la acción multilateral concertada producto de esa solidaridad hemisférica, la lucha contra la impunidad y por la plena vigencia de los derechos humanos en democracia ha recibido un importante apoyo. Me complace en anunciar esto en seguimiento también de la Resolución 2526 de la Asamblea General y espero poder seguir brindando informaciones sobre este caso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En Nicaragua hay dos situaciones que son las que preocupan y continúan preocupando y deben ser el objeto de análisis de un organismo multilateral como la OEA que es el golpe de Estado militar en Honduras y un segundo tema o situación que son las bases militares de Estados Unidos en Colombia en la medida que afectan y ponen en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz en nuestro hemisferio en todos nuestros países. Con relación al golpe de Estado militar en Honduras algunos medios de comunicación han comenzado a expresar de que hay una especie de parálisis y de estancamiento en la OEA. En la OEA se aprobaron las resoluciones en la Asamblea General que ya todos conocemos y que hemos reiterado reiteradamente sobre su mandato esencial que sigue siendo válido de el retorno inmediato, seguro e incondicional del presidente legítimo de Honduras a sus funciones constitucionales. Gracias, señor presidente.